El veranito, yo cierro el chiringuito Y salgo por la puerta, moviendo las calderas Me voy contento, pues viajo con descuento Pagando en varios meses, no sé a qué me estreche Me dirijo a la costa, a comerme una langosta Voy vestido bien fresquito, con mi blusa floreada A tumbarme bajo el sol El veranito, el veranito Como me gusta veranear El veranito, el veranito Me voy con viajes, el cantinés Los niños veranean casi gratis ¡Todos! Veranean casi gratis Yo viajo con ofertas y descuentos ¿Vamos? Con ofertas y descuentos Y siempre veraneo al mejor precio ¡El precio! Siempre, siempre al mejor precio Me voy este verano de la mano ¡Ja, ja, ja, ja! De viajes, el corte inglés El veranito, el veranito Como me gusta veranear El veranito, el veranito Me voy con viajes, el corte inglés El veranito, el veranito Como me gusta veranear El veranito, el veranito Me voy con viajes, el corte inglés El veranito, el veranito Como me gusta veranear El veranito, el veranito Me voy con viajes, el corte inglés El veranito, el veranito Como me gusta veranear ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!